Querida gente saludable, ¿están listos para deshacerse de esos kilitos de más? Soy Andrea Ricaño, nutricionista, y te voy a compartir una serie de pasos y cómo debe ser tu dieta para que consigas bajar de peso rápido y fácil. Así, como si apretaras unos cuantos botones. Si lo haces paso a paso, podrás empezar a ver resultados en menos de 10 días. Antes de empezar, es muy importante que sepas que cada cuerpo es diferente y que además funcionan un poco independiente a nuestra prisa. Es decir, que nuestros órganos y metabolismo llevan un ritmo, y tenemos que respetarlo. No podemos decir, intestinos, tienen 15 minutos para trabajar porque luego tengo cosas que hacer. No, nuestro cuerpo lleva su ritmo y por eso a veces no bajamos de peso tan rápido. Pero nosotros, como dueños de nuestro cuerpo, tenemos que darle las mejores herramientas y trato para que nos dé lo mejor de sí. Por eso, estos 10 pasos te ayudarán a ver resultados. Así que vamos a ello. Paso número 1. Busca una meta. Es importantísimo que tengas presente que si quieres bajar de peso, debes hacerlo por ti. Tener convicción de que lo quieres hacer. Busca algo que te motive, por lo cual quieres quitarte esos kilitos de más. Pero debe ser algo personal. No lo hagas porque te lo dice alguien o por complacer a los demás. Además, la salud es algo a tener en cuenta. Por lo que deberías pensar en algún momento que si quieres perder peso, debe ser para favorecer tu salud. Aunque lógicamente también esté el tema del físico porque a todos nos gusta vernos bien. Así que si bajas de peso para mejorar tu salud, te verás y te sentirás mejor por fuera y por dentro. Sin embargo, para crear una meta y estar motivados, puedes buscar algo más tangible, pero real y alcanzable. No importa que sea algo simple, como el querer lucir mejor el bikini o que tienes una fiesta y quieres verte mejor. Lo importante es que sea algo que para ti tiene valor. Escríbete objetivo en un post-it o en algún lugar que puedas ir viendo cada día para que ayude a motivarte. Yo, por ejemplo, lo escribo en mi espejo y así cada vez que me veo lo recuerdo y lo visualizo. Paso 2. Es hacer un diario de alimentos. A veces creemos que comemos perfectamente y no entendemos por qué seguimos subiendo de peso. O al contrario, ya sabemos que comemos cosas que no nos van bien. Pero, ¿realmente eres consciente de cuánto de lo que comes es bueno o malo para tu cuerpo? Te sugiero que hagas un diario de alimentos. Mientras más días lo hagas, mejor. Pero como esto puede llevarte un tiempo, al menos intenta hacerlo un par de días. Apunta todo lo que vayas comiendo, desde que despiertas hasta que te vas a la cama. Puedes apuntar cantidades, ingredientes, si comiste algo entre horas, las bebidas que tomaste... Todo cuenta. Mientras más detalles, mejor. Y si no tienes mucho tiempo de apuntar, una buena idea es hacerlo con fotografías. La idea es dedicar unos minutos al final del día para que analices lo que comes y estoy segura que tú misma más o menos te irás dando cuenta de las cosas que podrías cambiar o eliminar. Paso 3. Elegir tus alimentos sagrados. Para eso, deberás dedicarle unas horas a tu cocina. Te sugiero sacar todo lo que tengas de comida y volver a guardar únicamente los ingredientes que consideras que son sagrados para ti. O sea, los que sabes que te aportan nutrientes. Todos los demás, como las galletas, los alimentos con mucha grasa o azúcar... ¡Fuera! Y si vivas con más gente y no puedes deshacerte de todo, te sugiero que elijas un espacio para ti en el que solo pongas los alimentos que te beneficien. Ese será tu espacio de alimentación sagrada. Y si cada vez que entras a la cocina solo usas lo que está ahí, evitarás tener esas tentaciones que nos hacen acumular kilitos. Paso 4. Las matemáticas en la nutrición. Uno de los secretos de cómo funciona el peso está en una balanza entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Si lo que comes te da más caloría de lo que gastas, las acumularás y subirás de peso. Aunque lógicamente también está el tema de la calidad nutricional. Pero si consumes, por ejemplo, 1500 calorías y el gasto que tienes según las actividades que hiciste en el día es igual a esa cantidad, te mantendrás en tu peso. Entonces, si seguimos la regla, si gastamos más energía de la que comemos, bajaremos de peso y eso es lo que buscamos. Por lo tanto, analiza un poco la actividad que estás haciendo y procura no comer de más. Para esto te daré dos consejos prácticos. El primero es que te sirvas en platos más pequeños y que comas con calma. Así sabrás cuando tu estómago tiene suficiente. Incluso, si quieres, puedes probar en usar cubiertos más pequeños que te ayudarán a comer con más calma. El segundo consejo es empezar las comidas principales con un primer plato, que sea una ensalada, una crema de verduras, una sopa o un caldo bajo en grasa. De esta forma, hacemos como una base para que cuando llegue la comida fuerte, podamos controlarnos y no comer de más. Paso 5. Comer. Recuerda esto, no debes quedarte con hambre. Comer hasta que tengas suficiente es importante para que no tengas ese huequito en el que pueden entrar cosas no saludables. Ojo, no significa que debes comer hasta reventar, pero sí que te sientas satisfecha. Por eso, cuida que tu plato siempre tenga abundantes verduras o vegetales, una porción de proteína e incluye un poco de carbohidratos de buena calidad. Y si al cabo de un rato de haber comido, sientes otra vez ganas de comer o picar algo, entonces hazlo. Pero siempre deben ser opciones saludables. Por ejemplo, cosas que puedas tener en tu espacio sagrado que hiciste en la cocina. Por ejemplo, frutos secos, verdura crujiente o incluso hacerte algún postre saludable. Y hasta aquí, querida gente saludable, vamos a la mitad de los pasos. Los otros 5 pasos, incluyendo cómo debe ser la dieta para empezar a notar resultados y bajar de peso en menos de 10 días, te los compartiré en una segunda parte, así que te invito a suscribirte para que no te la pierdas. Y mientras, te recuerdo que si quieres que te ayude personalmente a cuidar tu dieta, puedes contactar conmigo en quieranadieta.com. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, invierta en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.